Yo, oh Banana, yo, tú tienes, oh Banana, na, 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 yo Corazón gigante y alma soñante, okay, oh Banana, na, na, yo Yo, oh Banana, yo, tú eres, oh Banana, na, 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 yo Un gran marinero con puños de acero Violento y enojón Se oye hablar Freno un avión Que vendrá Empieza discusiones Y vuelan Los golpes En miles situaciones Es yo el vencedor Cantando viaja por el río En su barca noche y día Pájaros de compañía Toda la selva en su hogar Se enatarte con la luna Que no el fuego lo acompaña Solo abraza su fortuna Bananas yo